No me aguanto este calor, hace rato mi teléfono se apagó Y mi cerebro se rompió, hace rato que no paro de pensar en mi voz Siento que me derrito solo por pasar un momento a tu lado Tómate tu tiempo pero ven que eso me está matando 37 grados de calor y la cabeza que me batalla Vente mami, no lo dudas más que la fruta acaba de empezar 37 grados de calor y la cabeza que me batalla Vente mami, no lo dudas más que la fruta acaba de empezar De repente apareció y mi corazón saltaba como Mario Bros Te besé, se desaparece y si quieres ve que lo hago otra vez Me abro paso dentro, dentro de ti Siento que me derrito solo por pasar un momento a tu lado Tómate tu tiempo pero ven que eso me está matando 37 grados de calor y la cabeza que me batalla Vente mami, no lo dudas más que la fruta acaba de empezar 37 grados de calor y la cabeza que me batalla Vente mami, no lo dudas más que la fruta acaba de empezar 37 grados de calor y la cabeza que me batalla Vente mami, no lo dudas más que la fruta acaba de empezar 37 grados de calor y la cabeza que me batalla Vente mami, no lo dudas más que la fruta acaba de empezar